Mi amor, estás para ti, corazón. No evitas viajar, no sé que hay gente que es el camino y otra que te espera en el lugar. Me cago en esos comentarios, solo son vivencias que he tenido un par. Porque para mí eres todo, tú mi carretera que parece hogar. Yo te conseguí ganar un de guapurón Nuestra guardia con el hogar Un aplauso bien fuerte para Nore El de Venezuela Yo voy a grabar un video de Marey Quiero que ustedes se vean bien lindos cantando esta canción ¿Estamos ready? Híselo Jay Se me hace así para hacer más Más para tu casa y la tensión de manos Los giras son los que yo he sentido Pero ya no tienen bien de qué nombre Ya nadie le quedó más Para lo mal que sabes que me pone mal Dijiste que arreglé tu dan Y tú sin más de cuenta me juraste mal Soy fanático de tu locura Y como que a veces ropita y nervosa Aunque mire poco nadie está tu altura Eres la primera pero sin mi lengua Y cuando te siento lejos es como un zapato sin su otro pago ¿Cómo es que? 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 Cuánto es sincero y es de verdad Se los aseguro Yo estoy muy enamorado Y soy el hombre más feliz del mundo Y no me hace falta más ninguna Solamente me hace falta ustedes Que son mis fanáticos Mi esposa y ustedes Y mi familia ya está ¿Qué pasó allá abajo? ¿Qué pasó allá abajo? ¿Qué pasó allá abajo?